Y la médica que permanecía en huelga de hambre abandonó su protesta, pues ya presentaba inconvenientes de salud. Dice que su situación particular fue solucionada a medias y que continuará con la lucha sindical. La pediatra María Elena Guerrero cree que la huelga de hambre a la que se sometió valió la pena, pues sienta un precedente frente a la precaria atención del sistema de salud. Porque no quiero que siga pasando lo que ustedes ven allí en las puertas de la institución, y no solamente en las instituciones, sino todas las instituciones de Colombia, en el país donde los pacientes tienen que esperar horas para que los atiendan, donde los médicos son agredidos por la falta de insumos, por la falta de oportunidad. Dice que aunque su situación laboral se resolvió a medias, le tocó abandonar la huelga de hambre por cuestiones de salud. El hígado ya está en riesgo. Usted dice que es mejor parar el ayuno porque puede haber una falla hepática posterior si sigo con el ayuno. La pediatra abandonó la clínica en la que estuvo siete días y sus noches.